Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Mira, siento ser yo el que te lo diga, pero estás usando mal tu espectro, ¿vale? O sea, hay montones, pero montones, quiero decir, pilas, quiero decir, flipa, con la cantidad de materiales que podrías haber ganado y que te has perdido, porque no sabes usar tus espectros. Oye, yo tampoco sabía, ¿vale? Hay que aceptar cuando uno no sabe algo y aquí estoy yo para explicaros qué podéis hacer con vuestros espectros para farmear pilas de materiales, ¿vale? Y aprovechar el tiempo al máximo, así que vamos allá. Para empezar, no son ningún misterio los modificadores de los espectros. Todos podéis checarlos, ¿vale? Y no voy a perder el tiempo repasando cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ir directamente al grano. Para empezar, una vez inicias una temporada, lo que más os recomiendo con diferencia es que utilicéis este modificador de aquí. Al menos hasta temporada 15, como veis, probablemente el próximo año no esté. De cualquier modo, cuanta más experiencia podáis obtener, mejor. O sea, un 10% más de experiencia significa que 10 de los 100 niveles del pase te los llevas gratis. Solamente con este modificador de aquí. Si tienes este, pues, 12 niveles gratis de los 100 que puedas conseguir, por así decirlo. Es decir, 12% gratis. Así que es un modificador súper importante que tienes que ponerte al principio de una temporada para subir de nivel de experiencia, que es cuando más importa. Ahora que estamos a final de temporada, probablemente no os interese para nada tener esto, ¿vale? A menos que queráis farmear en gramas de ververso, que no creo que sea vuestro objetivo principal. Entonces, lo que os recomiendo sería, para empezar, Lumen. ¿Vale? A mucha gente le falta Lumen. A mí me veis pobre de Lumen en muchas ocasiones, ¿vale? Y ya está de eso, ¿vale? Es hora de usar bien los espectros, así que es hora de ponerse uno de estos modificadores. Como veis, se puede alcanzar hasta un 65% más de ganancias de Lumen con este modificador de aquí. Este, por cierto, como veis, también termina en temporada 15 al terminar, ¿vale? Así que no estará el año que viene, probablemente. Pero habrán otros a los que se les pueda sacar partido. De cualquier modo, este otro de aquí, sí que es permanente de un 35% que podréis usar el año que viene también. ¿Vale? Pero para farmear Lumen, sí, 100%, esto es el que más recomiendo. Y luego, y los que más me interesan a mí comentaros, son estos de aquí, ¿vale? Que hay para diversas actividades. Es decir, si jugáis mucho Crisol, si vais a jugar en Crisol, pues os interesaría poneros uno de estos dos. ¿Por qué? Los golpes finales de precisión, es decir, headshots, hacen que puedas obtener un núcleo de mejora. Y hay ocasiones en las que igual tardas un poquito más, ¿vale? Pero la verdad que es bastante constante. Igual cada partida puedes llegar a sacarte al menos un núcleo o cada dos partidas, ponle. Pero es que si no te pusieras el modificador no sacarías nada. Y en mi opinión, esos materiales además son bastante importantes. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego este otro te da la oportunidad de obtener prismas de mejora al sacarte headshots. O sea, este es de los más importantes en mi opinión y es el que suelo usar. Porque los prismas cuestan 10 núcleos de mejora. O sea, este con diferencia es uno de los mejores mods que puedes llevar al Crisol. Continuando con el Crisol, también está este otro mod que es para farmear materiales de destino. No creo que sea lo que más os interesa, pero bueno, existe eso. Y también está este que os permite farmear más piezas de equipamiento de leyenda. No lo he probado para farmear altos estados. Dudo que sea precisamente para altos estados. Así que no es lo que más me interesa. A mí personalmente lo que más me interesa es eso. Farmear prismas y núcleos de mejora. Ahora, esto se aplica a los mismos mods. Se aplica también a Gambito. ¿Vale? Con otra diferencia, ¿vale? Ahora pasamos a los detalles. También a Vanguardia. ¿Vale? Y ya está con estos tres modos de juego. Y luego aquí en este otro apartado, para que lo veáis mejor, tenemos el de los materiales. ¿Vale? O sea, con esto detectáis solamente alijos. ¿Vale? Hasta un máximo de 75 metros. Y con esto farmeáis solamente materiales con un rack de hasta 75 metros. Luego están estos otros. Ellos permiten farmear ambos, alijos y recursos. Bueno, detectarlos. A un rack de 40 y hasta 50 metros máximo. Entonces, esto sería para farmear, lógicamente, cofres y tal. Si tu objetivo es ir a una destinación y encontrar todos los cofres y tal, incluyendo planetarios, pues esto te puede ayudar, lógicamente. Pero no creo que sea el que más uséis. Y luego, si nos faltaba mencionar estos de aquí, ¿vale? Que nos permiten generar más materiales al cosecharlos. También obtener más botín en los eventos públicos. Y también generar datos de telemetría usando los distintos elementos. ¿Vale? No cuentan con estasis por ahora, pero los distintos elementos. Y armas elementales. O... Sí, este también es con elementales, solo que con más frecuencia te dan los datos de telemetría. Tampoco creo que sea lo que más os interesa farmear datos de telemetría, ¿vale? Porque los materiales del armero ya se van consiguiendo solos. Pero bueno, es simplemente para que sepáis cómo funcionan cada uno de los mods. Entonces, en mi opinión, este sería mi build, ¿vale? Actualmente, teniendo en cuenta que ya no necesito tanta experiencia, pues me he puesto esto para farmear número. Y esto para farmear prismas en crisol. Pero, lo importante es no quedaros solo con un espectro. Es decir, no vais a estar cambiando mods cada 2x3. Y esa es la razón por la que perdemos muchos materiales. Porque nos da palo cambiar esto, porque es que ¿quién? ¿No? Entonces, lo más recomendado, lógicamente, sería que tuvierais varios espectros preparados para las distintas actividades. Si voy a jugar crisol, me llevo este espectro. Si voy a jugar vanguardia, asaltos y demás, pues me llevo este espectro. ¿Vale? Y como veis, puedo farmear prismas de mejora al eliminar jefes en asaltos de vanguardia u ocasos. ¿Vale? O sea, si me llevo este espectro, por ejemplo, a asaltos de ocaso maestro o gran maestro, pues farmearé muchos más materiales de mejora. Luego, por otra parte, aquí tengo el legambito, ¿vale? Que me permite farmear prismas de mejora al derrotar invasores. ¿Vale? Y bueno, eso si eres un muy buen invasor, ¿vale? O sea, si te da bien el legambito, pues le puedes llegar a sacar partido. Y este otro lo tengo solamente para detectar alijos o materiales, si es que lo necesito, si es mi objetivo farmear ese tipo de materiales. Como veis, todos cuentan con lumen porque me interesa estar siempre con lumen, ¿vale? Últimamente estaba que no paraba de quedarme sin, así que ahora sí que no me va a faltar con esto, como veis. Y sí, o sea, en mi opinión es súper importante que tengáis varios espectros preparados. O sea, yo personalmente tengo más de una docena de espectros mejorados al máximo simplemente porque me gustan los distintos espectros y por tener estas ventajas, que son las que más uso. Pero, lógicamente, si me voy a jugar a asaltos, me interesa mucho más ponerme este espectro aquí. Para la vanguardia, si voy a jugar gambito, pues este otro. Y si me interesa farmear alijos o materiales por cualquier motivo, pues me pongo este. Tan fácil como hacer un clic así, ¿sabes? En lugar de entrar y cambiar los modificadores uno a uno. Y hacedme caso que esto va a hacer que obtengáis muchos más materiales. O sea, no sé vosotros, pero, bueno, de hecho sé de muchos, ¿vale? Incluyéndome, que por simplemente no querer cambiar los mods directamente, pues no hemos estado obteniendo tantos materiales como podríamos haberlos estado obteniendo, ¿no? Así que creo que este pequeño vídeo era importante para eso. Para que no se os escapen esos materiales y para que le podáis sacar máximo partido a vuestras carcasas de espectro. Ahora, no he hablado de personalización y demás, ¿vale? Pero, ¿qué os parece este? En fin, igual algún día hacemos algún tipo de show de fashion. De hecho, en el Discord, o sea, en el server de Discord de la comunidad estamos haciendo un show actualmente. Y veremos si hacemos algo similar en el canal. Pero bueno, con esto espero que no se os escapen esos materiales, que os sirva para farmear. Y pues eso, o sea, si incluso aunque lo supierais, vale, porque sé que algunos lo sabíais. Alguien, de hecho, me lo comentó recientemente y dije, de hecho, creo que es algo que deberíamos compartir con todos porque hay mucha gente que se les escapa los materiales. Incluso sabiendo cómo funcionan estas cosas. En fin, ya, terminando el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda, os haya gustado el vídeo, ¿vale? Compartidlo con vuestra escuadra y vuestro clan, ¿vale? Para que no se os escapen esos materiales. Aprovechéis el espectro al máximo para farmear. Y dicho eso, ahora sí, bendiciones. Hacedle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.